¿Qué es la pérdida de la integridad física? Debo empezar por decir que la pérdida de la integridad física o la pérdida de una vida humana son una gran tragedia, por enfermedad, por accidente o por un hecho violento. Ningún líder, ningún presidente, economista, político, comandante militar o gobierno puede reponer esa pérdida. Una vida que desaparece es un universo que se extingue. No se puede reparar, no se puede pagar con dinero alguno, ningún seguro o indemnización puede regresar lo perdido. Esto lo comento porque el 23 de junio de este año 2024 las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo un ataque táctico con los civiles ATACMS de fabricación estadounidense sobre la base militar rusa del Mar Negro ubicada en Sebastopol, en la península de Crimea. Como resultado del ataque, se perdieron 5 vidas de ciudadanos civiles rusos, entre ellos varios niños, y al menos 100 personas heridas por los fragmentos de los ATACMS, así como la destrucción de varias casas de una zona residencial. ¿Fue este un ataque directo a la población civil? ¿O fue un ataque legítimo según la Convención de Ginebra? ¿Cuáles son sus antecedentes y cuáles son sus consecuencias? Espero un poco, que ya lo aclararemos. Parte 1 Ataque real a civiles o propaganda rusa Según el gobernador ruso de Crimea, y lo digo entre comillas, ya que Crimea es una provincia ucraniana ilegalmente ocupada en 2014 por el neoimperio ruso de Vladimir Putin. Pero volviendo al tema, el gobernador Mikhail Rasboshayev, en conferencia de prensa, compartió la noticia de cuatro ATACMS ucranianos derribados sobre la costera de Sebastopol, y uno desviado por las defensas aéreas rusas. La trayectoria de dichos ATACMS era hacia la base militar de Sebastopol, o sea, un legítimo objetivo militar. Los cuatro destruidos se convirtieron en una lluvia de metralla sobre los bañistas rusos que disfrutaban de la playa a una muy pero muy corta distancia de la base militar. El que fue desviado fue a caer sobre el barrio de Uchevka. Los medios de comunicación rusos y prorrusos han hecho del incidente un verdadero circo mediático y propagandístico. Entre ellos, los medios de comunicación hindús, y tomemos en cuenta que este país es un aliado del Kremlin, ya que compra oleadas de petróleo ruso a prácticamente costos de extracción. Lo mismo que China. No sorprendentemente, su régimen de Putin también es apoyado por Irán y Corea del Norte, así como Venezuela. La dictadura teocrática iraní, después de todo, ésta ha sido asociada con Rusia en el apoyo de grupos guerrilleros y de terror. Y es una abastecedora de drones militares al Kremlin. Corea del Norte y Venezuela, en parte, sobreviven debido a las dádivas de Moscú y Pekín. Pero el absoluto colmo de la hipocresía del Kremlin lo encontramos en el discurso del embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevencia. Tal hipocresía se convierte en un cinismo insultante a todo ser humano inteligente al reclamar airadamente el daño a civiles en Crimea, afirmando de una manera vergonzosa que Rusia sólo ha atacado infraestructura militar desde el inicio de lo que el dictador ruso ha llamado una operación militar especial en Ucrania. Nosotros no atacamos deliberadamente infraestructura civil en Ucrania, sólo infraestructura vinculada con la industria militar ucraniana. Nosotros no bombardeamos ciudades, no bombardeamos a civiles. Nosotros no bombardeamos ciudades, no bombardeamos a civiles. Su descaro es más que evidente. Ha sido plenamente documentado el constante ataque ruso a la población civil ucraniana. Día con día han destruido conjuntos habitacionales, hospitales, teatros, centros comerciales, escuelas, etc. Por no mencionar las bodegas de granos para consumo ucraniano y de exportación a países con carencias alimenticias. El secuestro de miles de niños ucranianos, la masacre de Bucha y los continuos crímenes de guerra ampliamente documentados. El más reciente es la destrucción del Hospital Infantil de Kiev. Y ahora te pregunto, ¿Llevarías a tus hijos a nadar a una playa cerca de una base militar en un territorio en guerra? Sobre todo si tú eres del país invasor. ¿Realmente crees que Rusia solo ha atacado objetivos militares? Y una duda que no deja de atormentarme. ¿Por qué? Si las autoridades rusas detectaron el ataque y la trayectoria de los ATACM con muchos kilómetros de anticipación, ¿por qué no sonó una alarma antiaérea para prevenir a los civiles? Deja tus comentarios ya que es tiempo de hacer un poco de historia y analizar por qué los rusos realmente invadieron Ucrania. Parte 2 ¿Por qué Rusia invadió Ucrania? Desbancando las mentiras de Putin. Seguramente alguna vez has escuchado comentarios como los siguientes. Rusia no quiere el territorio de Ucrania. Solamente invadió porque es un país nacional socialista que amenaza la pacífica Rusia. O el presidente Volodymyr Zelensky es un fascista. Ucrania como país nunca ha existido, siempre ha sido parte de Rusia. Rusia solo atacó porque Ucrania estaba a punto de entrar a la OTAN y Rusia no podía permitir bases militares en sus fronteras. pues ahora veremos cuánta verdad hay en ello así como del hecho de que el origen histórico de la invasión de Rusia a Ucrania son las revoluciones Naranja y Maidán que supuestamente fueron golpes de estado o el hecho de que Rusia solamente está reconquistando uno de sus territorios. Comencemos. La Rus de Kiev es la madre de casi todos los estados eslavos. Fue fundada en el año 882 de la era cristiana por el vikingo Oleg de Novgorod y se situó entre las actuales Bielorrusia y Rusia occidental. Contó con importantes ciudades como Novgorod, Velocersk e Ivorsk y obviamente con su capital en Kiev. Esta para el año 1000 de nuestra era fue casi del doble del tamaño que Londres y París juntas. En contraste la Rus de Moscú se fundó en el 1147 de la era cristiana. Por tanto la Rus de Kiev ya contaba con catedrales de piedra mientras los habitantes de Moscú seguían construyendo sus isbas o casas con troncos y lodo. Moscú no fue particularmente importante ni fuerte hasta mediados del siglo XVI con Iván el Terrible. Este modernizó la capital y conquistó Siberia. En lo de mientras Kiev ya había detenido invasiones mongolas y tártaras siendo rebasada en un determinado momento por los mongoles con los que gradualmente se irían incluso asimilando y también se iba formando la nación cosaca y no se equivoquen los cosacos eran de Ucrania no de Rusia. El reino o jetmanato cosaco perdería su poder al ser absorbida toda Ucrania por la coalición polaco-lituana y más adelante sería dominada por dos imperios el austrohúngaro y la Rusia saguista. Sin embargo los ucranianos jamás hicieron a un lado su identidad cultural cuando Rusia con la cola entre las patas abandonó la primera guerra mundial tanto Rusia como el imperio austrohúngaro firmaron un tratado de paz en el cual reconocían la independencia de Ucrania y de Polonia este se firmó el 9 de febrero de 1918 fue el tratado de Brest-Litovst y sería ratificado un mes después por Lenin se constituyó la república popular ucraniana que poco disfrutaría su recién lograda independencia ya que el 1 de noviembre de ese mismo año comenzó la guerra polaco-ucraniana y esta era por los territorios de Galicia Chelm y Bolin Ucrania perdería y poco después sería otra vez invadida ahora por la guerra polaco-soviética que nuevamente ganó Polonia pero Ucrania sería repartida entre los dos contendientes Rusia nuevamente deshonraría su palabra y no sería la última vez Parte 3 Represión soviética Represión Polaca y surgimiento del nacionalismo ucraniano A partir de la incorporación de la República Popular Ucraniana a la URSS empezaría un verdadero martirio para la madre de las naciones eslavas entre ello la deportación forzada en aras de borrar la identidad cultural de las diferentes repúblicas soviéticas el Kremlin sacaba poblaciones enteras de una república y las sustituía con las deportadas de otras repúblicas y también con rusos étnicos la idea era convertir todas las repúblicas soviéticas en rusas sin embargo muchas de ellas se resistieron al concepto de la ruskimir o par rusa y sorpresa sorpresa entre ellas las respuestas del Kremlin fueron tan humanitarias como lo podríamos esperar 1 incremento en las deportaciones forzadas 2 encarcelamiento muchas veces vitalicio de decenas de miles de ucranianos en las terribles gulags o campos de trabajo forzado y 3 la más terrible de todas el infame holodomor la hambruna y a esto hay que dedicar un poco de tiempo holodomor literalmente significa matar de hambre y se llevó a cabo en la república soviética socialista de ucrania cubana y ucrania amarilla eso fue principalmente pero también en otras regiones étnicas no rusas como kazajistán dicha hambruna causada por joseph stalin en la cual se nacionalizaba el total de la producción agrícola y ganadera de las granjas es decir se recogía todo y no se pagaba ni se dejaba lo suficiente para la subsistencia duró de 1932 a 1934 estamos hablando de dos años enteros en los cuales los pobladores de ucrania y otras regiones pero sobre todo ucrania en zaporizia dinipro y jarkov tenían que alimentarse de corteza de árbol artículos de piel como bolsas y maletas pasto ratas y ardillas la cifra de personas que murieron de inadmisión o enfermedades por desnutrición varía de dos y medio a cuatro millones en ucrania nada más se estima que en toda rusia fueron siete millones durante esos dos años los más débiles fallecían como si fueran moscas pero los fuertes resistían un poco más convirtiéndose poco a poco en fantasmas sombras de seres humanos que alguna vez habían sido finalmente estos esqueletos ambulantes quedaban tirados en la calle durante días agonizando y al exhalar su último aliento permanecían en el mismo sitio ya que nadie ni siquiera sus familiares contaban con fuerzas suficientes para levantarlos y menos para darle sepultura la campiña ucraniana y sus ciudades se convirtieron en un pasaje dantesco lleno de cuerpos sin vida descomponiéndose lentamente bonita imagen ¿no crees? de la Ruskimir o Par Rusa sin embargo las regiones dominadas por Polonia no serían un día de campo si Rusia manejaba y aún lo hace el concepto de Par Rusa que significa suprimir la identidad cultural de otros pueblos para imponer la ley cultura y visión de grandeza y superioridad moscovitas Polonia por otra parte manejó un programa represivo en los territorios conquistados a ello le llamó pacificación de Galicia esta política sumaría la eliminación de 20 mil vidas ucranianas y un estimado de 850 granjas nada más las grandes de ucranianos saqueadas dos décadas de represión civil y cultural tendrían como consecuencia el surgimiento de una asociación de resistencia y guerrilla nacionalista ucraniana llamada OUN U organización nacionalista ucraniana en esta organización donde aparece un controvertido e interesante personaje homenajeado por algunos y satanizado por otros Stepan Bandera ¿es Bandera un héroe ucraniano? ¿es un nacional socialista? ¿organizó y llevó a cabo pogromos contra judíos? espera un poco que ya lo decidirás tú mismo Bandera y el nacionalismo ucraniano a Stepan Bandera le tocó vivir el ir y venir de ejércitos extranjeros en Galicia durante la primera guerra mundial la corta vida de la república ucraniana la guerra polaco-ucraniana y la guerra polaco-soviética además de el impacto de la Ruskimir y de la pacificación de Galicia desde los 14 años ya militaba en asociaciones nacionalistas y para los 20 sumaba 5 arrestos por el gobierno polaco su carisma inteligencia y determinación lo irían elevando en la OUN y al fallecer el líder Bandera sería electo presidente bajo su dirección la OUN se retransformó para empezar comenzó a reclutar veteranos de guerra ucranianos y miembros de las comunidades agrícolas expandiendo la base de la OUN y sus áreas de acción ya que antes de Bandera era conformada por estudiantes e intelectuales bajo su dirección la organización nacional nacionalista ucraniana cambió también su modus operandi llevando a cabo ataques armados y no solo labores de inteligencia y contrainteligencia además de sabotaje entre dichas acciones se cuentan un ataque armado a una estación de policía polaca otra a las oficinas del periódico polaco local en Galicia y la eliminación del ministro del interior polaco Bronislav Peraski él fue el arquitecto de la política de pacificación de Galicia por el atentado contra Peraski Bandera y 11 de sus camaradas serían arrestados y oficiados el gobierno de ocupación polaco quiso hacer un espectáculo público y escarmiento así que los enviaron a Varsovia y se le dio mucha publicidad al juicio cuyo obvio desenlace era la ejecución pública pero Stepan y la OUN le dieron la vuelta también con amplia propaganda las autoridades no contaban con el carisma la determinación e inteligencia de Stepan Bandera desde un principio él y sus camaradas mantuvieron la absoluta calma en todo el juicio y acto seguido Bandera comentó que se le estaba juzgando por un supuesto crimen cometido en territorio ucraniano y al ser él un ciudadano ucraniano debería ser juzgado por autoridades ucranianas y en su idioma natal y agregó que sólo respondería a cuestionamientos en ucraniano y esto a autoridades ucranianas los demás reos tomarían la misma actitud el juicio fue como el libro de Gabriel García Márquez crónica de una muerte anunciada y al dictarse la sentencia las poblaciones ucranianas y polacas sometieron a las autoridades a una inmensa presión que culminaría con el indulto al dictarse la sentencia los reos no pestañearon y lanzaron el famoso grito Slava Ucraina Heroyam Slava sin embargo bandera era una espina incrustada en el costado para el gobierno polaco y después del indulto más adelante se le volvió a arrestar sobre texto de que el arma usada en Pieraszki también se usó en otros crímenes Polonia había aprendido y ya no le dio mayor cobertura al juicio Stepan Bandera estaba encarcelado de por vida pero entonces el primero de septiembre de 1939 la Alemania nacional socialista invadiría Polonia y ya no le dio no le dio y ya no le dio y ya no le dio ¿Budут наступать войсca? Si nos intentan atentar nuestra странa, nuestra libertad, nuestras vidas, nuestras vidas, nuestras vidas, nosotros vamos a protegerse. No a protegerse, a protegerse. Si no a protegerse, si no a protegerse nuestras vidas, no nuestras vidas, nuestras vidas.